La familia Rainieri Marranzenim. Los señores Isidoro Rainieri y Bianca Franceschini, procedentes de Boloña, Italia, llegaron a Puerto Plata desde Bogotá, donde se conocieron. En Puerto Plata se asentaron y procrearon nueve hijos. Incursionaron en la hotelería, algo nuevo para la época. En Puerto Plata abrieron el Hotel del Comercio y el Hotel Europa. En Santiago, el Gran Hotel Rainieri. Varios de los hijos de Isidoro y Bianca nacieron en Italia, entre ellos Francesco Rainieri Franceschini, quien se casó en el país con Benecia Marranzenim Lépore, hija de inmigrantes italianos procedentes de Santa Lucia di Serino, en el sur de Italia. Durante su vida, Francisco Rainieri continuó muy apegado a Italia. Mejor conocido por Checo, fue cónsul honorario de Italia por 30 años y decano fundador del Cuerpo Consular en la República Dominicana. En 1974 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta.